Hoy más temprano, más de 13.000 personas participaron en el plan integral Mario Briseño Impecable, organizados por el gobierno regional. El TSJ felizmente le ha ordenado al alcalde que cumpla con sus funciones. Pero como sabemos que este alcalde lo que está pendiente es de la corrupción, de las mafias, ese alcalde está técnicamente revojado, nosotros al igual que vamos a recoger la basura, también lo vamos a sacar con votos de aquí, muy pronto, muy pronto. Incapaz, sinvergüenza, además que viene simplemente a pantallar y a mentirle al pueblo. Ah, pero aquí el pueblo está consciente quién es su alcalde o quién es este presunto alcalde, porque ni siquiera da la cara. Nosotros sí somos hijos de Chávez y estamos aquí con el pueblo dándole la cara. Cabe destacar que este plan integral Mario Briseño Impecable habría sido anunciado hace días por el gobernador de la entidad para la limpieza de calles y avenidas de la jurisdicción, trabajando conjuntamente con la dirección de salud del municipio. Con esta información nosotros retornamos al pase a los estudios en Caracas.